ay dios mío, que pelatera ay dios mío, esta pelada hija mía que no sirve para cara mía, hay una caderera ahí esta pelada que no me ayudan nada en esta casa oh Valentina vale oh ñañí ay dios mío, estas tres pelas mías que sí son flojas, yo tengo que ay no ella, estará mami, yo estoy llamando para lavar los platos, no, 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 yo no voy a lavar ningunos platos que los lave ella pero por qué venía esta mía, hija mía esta tan floja y ese fuego, ese maracuayo Valentina, vale ay no, como si fueran poquitos platos eso es una montaña de platos, yo no voy para allá oh bella ay no, yo no voy a lavar ningunos platos que los lave ella oh Valentina bella Belén ñañí, donde están ustedes que me van a ayudar a lavar los chismes, a lavar los platos mi pelada oh pelada ay esta es la mía floja me briegue pero déjamela para que me la encuentre me voy a levantar con las cobertas déjamela para que me la encuentre yo sé que estoy jugando oh pelada ay es que están verdad ustedes no están oyendo que yo las estoy llamando no me están oyendo se están haciendo las locas, yo no me estoy riendo yo no me estoy riendo ustedes están oyendo que yo estoy bocaná allá pelada vengan a dar los patos no corren que les va peor no corren que les va peor no corren, espérenme ahí no corren que les va peor no corren que les va peor ah nada, esto están las muchachitas, jugadas todos el día a ir, riéndose y ahora vienen con bravura que se me queden ahí quietecitas sin rabia, deja de estar manoteando una lava, una enjuaga y otra danisa y me quedo restriega esto bien sin malas palabras sin rabia cállate por favor va a organizar llave la mesa bien sin rabia para ver mira esto tiene grasa esto tiene grasa esto tiene que pasarle bien la escoba cuando se casen como van a hacer cuando se casen ustedes que tengan marido entonces si van a buscar a la mami susi porque mami susi no les enseñó porque van a decir entonces no que yo no les enseñar a lavar bien los platos nada miren no se le da la rabia quiero todo esto bien lavado bien lavado